Dices que ya no me quieres, porque soy un guapanjero, porque soy un guapanjero Dices que ya no me quieres, porque soy un guapanjero, porque soy un guapanjero Dices que ya no me quieres, allá de lo que te pierdes, pues también soy ganadero Tengo 700 reces Allá bajo en mi potrero Llegó a este monte de razo A sentarte a la carrera A sentarte a la carrera Llegó a este monte de razo Llegó a este monte de razo A sentarte a la carrera A sentarte a la carrera Llegó a este monte de razo Cuando yo les tiro un lazo Comienza la corredera Y a la hora del tironazo Hasta vuela por madera Improviso a ver qué pasa Improviso a ver qué pasa En el verso agro de roche En el versuago derroche En el versuago derroche Improviso a ver qué pasa Improviso a ver qué pasa En el versuago derroche Aprovecho aquí la noche Ay, disculpen la tardanza Ay, disculpen la tardanza Se nos desblocho el coche Gracias, disculpen un poco las malas canchas Ya ni nos dio tiempo de cambiarnos Venimos prácticamente corriendo y todo